El diputado Alejandro Maldonado de la bancada Podemos presentó ante dirección legislativa la iniciativa que lleva por nombre Bonificación Navideña para Pensionados y Jubilados de Clases Civiles del Estado, que en ese sentido, según lo explicó el parlamentario, se busca otorgar un bono navideño de aproximadamente 1.500 quexales para cada jubilado o pensionado del Estado. En tal sentido, según lo comentó Maldonado, este incremento se busca precisamente porque los productos de la canasta básica continúan al alza y es por ello que se necesita apoyar a los jubilados del Estado que por años estuvieron al servicio de la nación. Y lo hemos hecho porque son programas sociales que deberían de apoyarse siempre para todo este sector, por lo que le han dado a nuestro país, por lo que le han dado a sus familias y que miramos después de todo lo que han aportado que tienen necesidades. En la pandemia no fue la excepción, presentamos dos iniciativas de ley, una en la cual recibieron un bono de 1.500 en tiempo de campaña, en tiempo directamente de los diferentes procesos que se estaban viviendo, donde nosotros pudimos ver que se necesitaba directamente en la pandemia un apoyo directo. En ese sentido, es importante resaltar que, según lo expresó el parlamentario Maldonado, el sistema del régimen de clases pasivas del Estado actualmente no concuerda con la situación económica, social y financiera que prevalece en el país y, por tanto, las pensiones que reciben en concepto de jubilación no cubren las necesidades básicas de los jubilados o pensionados de sus dependientes. Nuevo Mundo Noticias, Brian Chubik. Gracias.